La nueva directora territorial de Agencia Nacional de Restitución de Tierras para Norte, Santander y Arauca, se encuentra en esta región del país con el fin de presentarse ante las autoridades para realizar un trabajo en conjunto. Si en este momento pues estamos cumpliendo una agenda institucional de trabajo, si llevo pocos días en el cargo, me posesioné el 21 de noviembre, entonces el objetivo de la visita esta vez es generar un contacto con las compañeras que están aquí en la ciudad de Arauca, prestando su servicio, conocer también las autoridades, el Ministerio Público y también hemos tenido varias reuniones con reclamantes de tierras, personas interesadas en el proceso de restitución. La nueva directora territorial de la Agencia de Restitución de Tierras anunció que en Arauca existe un punto para atención a los habitantes del departamento. Tenemos un punto de atención en Arauca, ya fijo de manera permanente, con atención pues de lunes a viernes, la dirección es calle 18, número 2401, en la esquina de la alcaldía. Ahí tenemos de manera permanente dos funcionarias que están atendiendo las solicitudes y pues también brindándole a la comunidad la información que necesita. Y también pues este año hemos venido avanzando en hacer en los municipios del departamento jornadas de varios días donde también se están tomando las solicitudes y atendiendo los requerimientos de la comunidad respecto a la restitución de tierras. La funcionaria confirmó que en Arauca existen más de mil solicitudes de restitución de tierra y la mayoría son del municipio de Tame. Sí, en Arauca tenemos mil 476 solicitudes aproximadamente de restitución, la mayoría del municipio de Tame. Tenemos una sentencia que ya salió este año, salió la primera sentencia de restitución en el mes de agosto. Es una sentencia muy importante porque el juez se pronunció en el sentido de garantizar que la familia que reclamaba su tierra fuera reubicada pues ya estaba viviendo en otro municipio del país entonces se les compensó y se les dio su lugar de residencia en el municipio donde están junto con un proyecto productivo y a quien se encontraba en el predio como pues se demostró que lo había adquirido de buena fe se le respetó también su derecho y se le garantizó su permanencia en el territorio. También se realizarán algunas jornadas interinstitucionales en los diferentes municipios del departamento de Arauca. Sí, se están haciendo, se están planteando jornadas institucionales por parte de la unidad de restitución ya las estamos haciendo desde este año y las vamos a fortalecer el año entrante tanto para recibir las solicitudes como de pronto también para indicarle a la gente cuáles son las rutas que puede seguir para otros trámites que no dependen de nosotros pero pues podemos orientarlos. Por el momento se encuentra realizando una visita a las diferentes entidades con el fin de darse a conocer y ponerse a la orden en este departamento.